Eso no para más nada de ahí, tú transmite un sentimiento que te insiste en aceptar la realidad, es que la verdad se admite, las velas se derriten, aquel escondite, tú y yo juntos otra vez la historia se repite al inverso, me miro al espejo y converso, es que no hay otra que te iguale en todo este universo, pero yo invencible, sigo terrible y otro man que me iguale en el mundo imposible. Con permiso, ando de vacilo, tengo roto el corazón, me pagaron con traición, con permiso, ando de vacilo, ando de vacilo, tengo roto el corazón, me pagaron con traición. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras, mentirosa, solo quieres que de amor me muera, traicionera, en mi vida fuiste pasajera, mentirosa.